Ay, me espanto a una mujer, en medio del mar salado, en medio del mar salado, ay, me espanto a una mujer, ay, mamá, porque no quería que yo comiera la tamana de Alcatraz, amada Margarita, mujer de Nicolás, quien quiere que yo comiera la tamana de Alcatraz, Nicolás, 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 yo me quiero ir a la tamana de Alcatraz,